hola caprichosas este vídeo es para enseñaros estas agujas que ya os las enseñe que las había comprado en un encuentro son agujas de bordar de bordar tul y al final de lo que es la aguja tiene como una bolita a ver si se aprecia la veis ahí tiene una bolita que es la que nos facilita la entrada y salida de la aguja en los hilos de la vainica estoy haciendo una vainica de un pañuelo que tiene un género de lino muy finito muy finito porque si veis casi casi no traspasa al haber sacado el hilo no traspasa al otro lado porque es un género muy finito y la verdad que bueno sí que había oído hablar de ellas pero no las había no las había trabajado estas agujas me las dio me me las di a conocer o me las enseñó luisi de la tienda del pontejos de coslada y bueno pues me traje me traje unas poquitas para probar la pena es que no me traje agujas sueltas y no sé la numeración porque hay no sé cinco o seis numeraciones dependiendo del grosor de nuestra tela pues vamos a utilizar unas agujas u otras entonces esa es más finita y tengo una más gordita para géneros más gordos veis como el final de la de la aguja termina con una puntita bueno pues la verdad que para mí ha sido un descubrimiento repito que ya las había ya hoy había oído hablar de ellas pero no las conocía entonces esa esa puntita nos va a facilitar la entrada y salida de pues de la aguja en la tela estoy en una postura que tenéis que verme porque estoy haciendo aquí un circo porque en este caso tengo la cámara a 10 centímetros por lo menos de la tela porque aunque se puede hacer zoom con la tela en este caso con la cámara en este caso quería quería enseñaros lo cerquita 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 entonces unas veces me salgo de la cámara otras veces queda adentro pero bueno esta tela es una tela súper fina y como veis la aguja entra y sale con una precisión buenísima no engancha nada a los hilos entonces bueno la verdad que es buenísima y además como este pañuelo va cosido también a la orillita con el incruste bueno pues probé con esta aguja también hacer el incruste y la verdad que va fenomenal así es que bueno para mí ha sido un descubrimiento tenerla en mis manos porque ya os digo que ya había oído hablar de ellas pero en este caso hasta ayer por la noche que no me puse a trabajar con ellas no me he dado cuenta la cantidad de trabajo que nos facilita entonces son las agujas de bordar el tul que tienen al final de la agujita tienen una bolita yo creo que ahí la veis bien y simplemente buscándolas como agujas de tul yo creo que las vais a encontrar en este caso es un material que ya he probado en mis manos y que os recomiendo 100% porque van fenomenal así es que me quedo un ratito trabajando caprichosas espero que las probéis y me contéis qué tal os ha ido un besito muy grande